Digo que yo lo veo casi igual que el de arriba, no sé. ¿Qué tiene usted? ¿Por qué? Se confunda la policía. Ahí, ahí, allá, dieron vuelta. Este es otro material que es lo más cerca, que está aquí para echarlo. Sí, le decía a ellos para que no... Porque sí se van a necesitar... ¿Sí se fijó la bajadita esta? Sí. Es la que se queda arreglar. Pero sí se necesitan, yo creo que hace como cinco viajes. ¿Y esa bajada por allá ya no se le va a hacer nada? Como es la bajada ahorita. ¿La bajada? Y antes había un tramito de 30 metros, ¿no? Para un viaje. O sea, era un viaje, 30 metros, está aquí en la máquina. Se espaciaban como... Ahorita lo rezamos a detalle de rezo. Y esta bajada. Pero le digo a él que el material nada más se tire donde está erosionado. O sea, donde no esté erosionado, no. Se les ocupa nada más. Para hacer rendir el material, para tampoco quitarles más. Mucho a ellos. Porque no queremos ir a ellos. Le digo, es que... Ellos ya no tienen material. ¿Verdad? Este... Van a tener que prestarme cinco viajes. Para que no estables. Ajá. Para ponernos aquí. Y el resto pues ya lo ponemos en las partes de ellos. Sí, ellos tienen todavía sus 25 viajes. Sí, pero ya voy a estar empezando a quitar. Porque ya te acabaste los de aquí del contrato de él. Con él ya. Por lo que sigo, ellos ya tienen que empezar a prestar. Ok. Digo, ellos... Con él ya está cerrado. Faltarían dos o un viaje, tres viajes. Ándale. Pero yo los tirpero. Ahorita me vengo con él en la moto. ¿Qué le puedo rastrear ahí? Ya encontramos el material. Me lo traigo del que... Sí, porque no sé, no sé. Digo, yo no sé si aquí salga o preferiría ir hasta arriba. Este es uno de los que hay. Que no sé si nos vean, que podemos quitarle. Yo decía, dije... A ver. Tengo hasta bajada ya para acá. Sí. Porque el pinche camión llevado de aquí es matarlo el camión. Sí, es lo que está. Está bien. Sí, todo lo que... Tenemos del banco aquel. ¿Tú prefieres aquel? No, está bien. Adelante. Pero no van a matar el camión, como dice usted. Está ese pinche subidón acargado. Sí, está bien. Entonces así lo hacemos. Entonces ahorita te marco dónde iniciamos, terminamos. El otro tramito que le interesa. Y ya al rato vuelve usted, ¿no? Si suben estas personas. Pues yo ojalá. Ahorita voy a ir a revisar con él. Lo he hecho ayer. Ah, sí, sí, sí. Y voy a ir a revisar lo de Cuevitas y lo de Pocho. Y ya regreso. A ver dónde los ubico. Bueno, yo creo que están los viejos aquí. Porque ya pues se pongan a volar. Y ya al rato que venga nos marca otro.